Ahora que los juegos bélicos Han decidido viajar a futuros hipotéticos El estudio sueco DICE va contra corriente Y con Battlefield 1 nos traslada A la primera guerra mundial La gran guerra fue el primer conflicto Que afectó a países de los cinco continentes Y supuso el principio de la guerra moderna La infantería seguía siendo protagonista Y había caballería Pero los tanques y los aviones Llegaron para cambiar las estrategias en el campo de batalla Y surgieron armas más potentes Este momento es apasionante Desde el punto de vista histórico Pero DICE ha logrado que también lo sea a la hora de jugarlo Battlefield 1 es puro Battlefield Con un control realista, contundente y divertido Pero también hay nuevos elementos Las armas exigen más habilidad Ya que son más toscas Y los vehículos son más difíciles de manejar Es más exigente que otros Battlefield Pero también te sientes mejor cuando cumples tu misión El armamento de la época está recreado con fidelidad Y el arsenal es variado Pero hay muchas menos armas que en Battlefield 4 Por alguna razón que DICE no ha explicado Eso sí, están las más conocidas Y todas ellas con un comportamiento muy real Y estadísticas como daño, precisión o munición Con los vehículos sucede algo parecido Hay tanques pesados, ligeros, coches, cazas, bombarderos Y hasta caballos Pero menos de lo que estamos acostumbrados a ver en un Battlefield La solución a esta escasez llegará en forma de contenido descargable Con un pase de temporada a casi 50€ Es algo bastante habitual hoy día Pero son contenidos que deberían estar en el juego desde el principio En el campo de batalla hay 4 clases de soldados Y además hay clases especiales Como piloto, piloto de tanque o caballería Que se activan cuando te subes a un medio de locomoción Una de las grandes novedades es precisamente caballería Que te equipa con un sable y un fusil al montarte sobre un caballo Con lo que puedes asestar terribles cortes con el sable Y disparar desde la cadera Por el mapa encuentras unas cajas que activan las clases élite Que te dan un blindaje potente Y te permiten disparar una ametralladora Usar un lanzallamas O el rifle M1918 contra vehículos Con todas estas clases Los combates son dinámicos y compensados En el multijugador hay 6 modos de juego Muy bien adaptados a la primera guerra mundial Con un máximo de 64 jugadores simultáneos Están asalto y el clásico conquista Y claro está dominación Aunque con mapas más pequeños y sin vehículos En TCT equipos hay que acabar con el equipo rival Y hay un modo nuevo Palomas de guerra En el que debes capturar a una paloma Protegerla y enviarla Pero la principal novedad es el modo operaciones Como si se tratase de una guerra real Un equipo defiende el mapa zona por zona Mientras el otro ataca Pero los atacantes tienen un número limitado De soldados por oleada Si los defensores se ven obligados a replegarse La acción pasa a un nuevo mapa Son partidas largas con escenas de vídeo Este modo operaciones Recuerda a la guerra de trincheras Y transmite el conflicto bélico con gran realismo Con la experiencia de cada partida Desbloqueas armas y subes de nivel En la clase que uses Pero solo puedes cambiar el arsenal Durante la partida Lo que te quita tiempo de juego Es otra decisión de diseño incomprensible A diferencia de los Battlefield anteriores Ahora no se premian las bajas que logres Sin el daño que causes Y los objetivos que cumplas Es una valoración mucho más justa Sin duda Con todo esto El multijugador Es una gran experiencia Porque los que se dedican a matar Olvidando por qué luchan No lograrán las mismas recompensas Que quienes ayuden a su escuadra Y trabajen para conseguir los objetivos Los nueve mapas del multijugador Tienen un gran diseño Y una ambientación espectacular Se basan en localizaciones reales De la gran guerra Y son enormes Como siempre Habrá que tirar de vehículos Para recorrerlos En algunos mapas Aparecen vehículos especiales Como un tren acorazado Un destructor O un dirigible Y hay elementos dinámicos Que alteran los mapas Como nieblas Tormentas de arena O lluvias Battlefield 1 Tiene un acabado visual Y sonoro increíble En PC es una maravilla técnica Que transmite todas las sensaciones Del campo de batalla Y los escenarios van evolucionando Según avanza la guerra Es sensacional Y en PC se mantiene A 60 imágenes por segundo Y a una resolución de 1080p Con todo en ultra El sonido no se queda atrás El de las armas y vehículos Está lleno de detalles Y es muy fiel a la realidad La banda sonora es fantástica Con acordes clásicos de la serie Y momentos emotivos Llega con un buen doblaje al castellano En consola Battlefield 1 No es tan rico en detalles Como en ordenador Pero si logra llevar al jugador Al corazón del conflicto Y mantiene la gran ambientación No nos olvidamos del modo campaña Que es un gran trabajo De diseño y narrativa Con 6 historias de guerra Que nos llevan a diferentes momentos Del conflicto No eres un soldado único Sino que encarnas A varios protagonistas Para ofrecer un panorama global De la gran guerra Es una delicia Para los amantes de la historia Y el cine bélico El modo campaña Y el multijugador Son sobresalientes y divertidos Gráficamente Battlefield 1 Roza a la perfección Y la jugabilidad es exigente Pero agradecida Battlefield ha vuelto Como uno de los mejores shooters actuales Cuidado bombarderos Los bombarderos son el objetivo Céntrese en ellos ¡Les hemos tocado! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!